Nosotros continuamos con más información. Exactamente el gerente general del IPSE mostró preocupación por el déficit comercial que en el primer trimestre llegó a los 457 millones de dólares. El año pasado, en 2023, tuvimos una mala gestión para el comercio exterior, no solo por los 2.800 millones de dólares que no entraron al país comparativamente al 2022, esa fue la caída de las exportaciones en 2023, sino porque en la pasada gestión tuvimos un déficit comercial por 700 millones de dólares. Quiere decir que salieron de manera neta 700 millones de dólares por el déficit comercial que se consumó luego de 3 años de haber tenido superávit, incluso durante la pandemia. En la gestión actual, lamentablemente empezamos mal en enero con déficit y el último dato que proporciona el INE para el primer trimestre da cuenta que hemos registrado un déficit de 457 millones de dólares sin contar las reexportaciones y los efectos personales. Eso quiere decir que todavía estamos perdiendo más dólares cuando lo que quisiéramos es que abunden los dólares en la economía. La forma de resolver esto tendría que ser a través de un estímulo muy fuerte, muy directo a la exportación. Lo hemos dicho hace tanto tiempo que la salida estructural al problema del desarrollo del país, al subdesarrollo, al seguir teniendo tanta pobreza en Bolivia, tiene que ver con la exportación.